Tuvimos la alegría de que hace unos días nació nieta Ámbar, bien hermosa, como todo bebé, pero bueno, nosotros ya sabíamos con anticipación de que Ámbar venía con complicaciones cardíacas, congénitas, se sabía ya desde el embarazo, donde vos ya hablas de médico, diciéndonos y preparándonos para lo que se venía. Bueno, nace Ámbar, Ámbar tiene, yo lo tengo acá en machete porque es difícil decirlo, tetralogía de faloc, se llama la fracción que tiene ella. Es un problema en el corazón que no es común, pero persisten muchos bebés, depende cómo se produce la gestación, según los médicos, ¿no es cierto? Es un problema que tiene cuatro problemas en el corazón, no solo uno, cuatro, muchos le dicen un soplo, eso es uno, pero que no es importante porque hoy el soplito se cura solo prácticamente. Esto tiene otras cosas, lo tengo en machete para saber explicar, ¿no? Es una combinación de cuatro defectos cardíacos sanguíneos o congénitos. Los cuatro defectos incluyen, uno, defecto del talique ventricular, estenosis pulmonar, una destraposición de la aorta y un engrosamiento de la pared ventricular derecha del corazón. O sea, uno de los costados del corazón se agranda. El corazón funciona, de un lado te oxigena, del otro lado bombea sangre. El problema de ámbar es que tiene un agujerito en el medio, entre las dos paredes, y se comunican. Eso no tiene que existir. Entonces, no oxigena la sangre como tiene que oxigenar. Esa es la operación más importante que hay que hacer, que es cerrar para que el corazón trabaje como... Pero mientras tanto está trabajando mal y uno de los costados se va inflando porque tiene más sangre de la que debería tener. ¿Me explico? Y después tiene un problema en una aorta que es como una callosidad que también hay que extraerla para que no obstruya la aorta, para que pueda trabajar como corresponde. Cuando nacen este tipo de chicos, cuando están en la panza, hay un agujerito que se llama ducto, que está en una de las arterias, y por ahí oxigena lo que no oxigena el corazón. Al nacer, este ducto tiene que permanecer abierto. Entonces, a través de medicamentos, antibióticos, un remedio muy especial que viene un nombre a los médicos ahí, permite que eso quede abierto y oxigene lo que el corazón no alcanza a oxigenar. ¿Me explico? Ese es otro de los problemas. Y lo que se le sumó a Ambar es que una de las arterias que debería bombear o ayudar es más fina de lo normal. O sea que es una cuestión complicada. Es un combo muy... Es muy complicado, muy complicado. Si bien todo, hasta el momento, los primeros días fueron críticos, en este momento está estable, tiene sus altibajos, pero nada serio. Y esperamos de que siga así, porque si esto consiste, persiste, no consiste, persiste, va a poder llegar a cirugía antes de tiempo. Se está viendo que venga el cirujano de Buenos Aires al hospital de Buenos Aires, cosa que aliviaría un montón las cosas y no sería riesgoso para Ambar. Ahora, si hay que ir a Buenos Aires, es un riesgo, porque hay un traslado, tiene que mantener la estabilidad hasta Buenos Aires, es todo un tema. ¿Cuántos días? Perdón. Sí. No, 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 sigue, sigue, sigue. Sí, 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 no, 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 escime. No, ¿cuántos días tiene? Porque es muy bebita. Sí, nació hace dos semanas, dos semanas, el martes anterior, no me acuerdo el nombre de la fecha ahora, pero... 28? 28, 28 de noviembre Sí, sí, el 28, justamente, el 28 nació Nació con 2,900 kilos, nació bien, con buen color, todo El problema es después de que nació, hasta que llegaron a Ecuador, lo estabilizaron, todo, bárbaro A las 2 de la mañana, pongámosle ese día del mismo día, tuvo un paro cardíaco Porque no, le costaba al organismo aceptar que está fuera de la panza Pero bueno, salió todo bárbaro y bueno, hoy está, está bárbaro, está estable Tiene sus cosas, van cambiándole medicamentos, van cambiándole oxígeno y demás Para que ese corazón resista, pero bueno, sigue siendo Hasta el momento de la primera cirugía Cuando se haga la primera cirugía, la historia va a cambiar Si bien, vienen más cirugías, son como 4, 5, 6, todo depende de cómo trabaje el corazón Pero la primera clave que va a permitir que el oxígeno se desbarrame como debe, lo desbarrame en la organismo Claro, Belucci, ¿cómo está tu hija? Es difícil Ella nació por cesárea Nació por cesárea y en términos Porque se trabajó el embarazo para que llegue a términos, para que llegue con buen peso Y para que nazca en fecha y sin riesgo Porque la idea es que si se adelantaba en un parto natural Corría riesgo porque en el esfuerzo y demás Se quedan sin oxígeno cuando están dando a luz y demás O sea que se optó por la cesárea Y bueno, ella es mamá primeriza El primer bebé Este joven Al principio era todo O sea, no caían en la prioridad de lo que pasaba Al ser joven Y ahora es como que te das contra una pared Si bien, ella está mejor de ánimo Porque ayer, después de que nació Ayer la tuvo dos minutos brazos Dos minutos Porque ella nació Como nació Fue derecho a la incubadora La vimos nosotros dos segundos de cruce Porque ninguno la pudo tocar tampoco Y ella no la pudo abrazar nunca Así que ayer recién pudo tener dos minutos brazos